Bueno, pues para mí es un gusto enorme estar en este lugar. Yo le tengo mucho cariño a este lugar, que es donde estamos los adultos mayores, donde el licenciado don Fernando Ancira está haciendo su labor desde hace muchísimos años. Y bueno, pues yo quiero que él nos platique acerca de esto, que nos haga recordar todo el tiempo que él lleva al frente de esto. Así es que pues bienvenido, licenciado, y es suyo el micrófono, a platicar. Qué amable, agradezco mucho que me permitan poder expresar un poco del pasado y del presente de esta institución. Esta institución originalmente era Instituto Mexicano de Protección a los Ancianos, ahora conocida como Fundación por Bienestar al Anciano. Esta institución, sí, esta institución nació en el año, en diciembre de 1977, Instituto Mexicano de Protección a los Ancianos. Esta institución, no lo digo yo, es reconocido por el Instituto Nacional de la Selectud, ahora que tiene otro nombre, que fue inspiración de esta Fundación por Bienestar al Anciano ante Instituto Mexicano de Protección a los Ancianos. Sirvió de inspiración para la creación de lo que ahora es el INAPAM, antes INSEM. Sí, señor. Sí, señor. Sirvió de inspiración. Esto. Reconocido oficialmente. O sea, que esto tiene más años que el INSEM, ni la PAN actualmente. Y claro, un año antes de la creación de las instituciones, pues fueron dos años de trabajo, de estudio, de preparación del proyecto y todo eso, que me llevó tiempo. Primero, la decisión que tuve que tomar de dedicarme de tiempo completo a esto, porque no era posible, es decir, contratar a alguien sobre algo que se requería que la persona que lo hiciera tuviese primero interés y que tuviese pasión por esto. Sí, porque para esto se necesita ante todo pasión. Pasión. Y digo, afortunadamente me interesó mucho, me emocionó mucho y me apasioné mucho. Oiga, licenciado, porque usted empezó de muy joven. 37 años. ¿Usted por qué inició así? Usted pensaba que un día, quizá, pues obviamente la idea es que vamos a llegar a viejos. Me imagino yo que usted pensó en eso para irse preparando y preparar a la gente. ¿Es así o cómo está? ¿Cómo fue la idea? Realmente, cuando yo dejé el despacho, porque yo formé parte del Bufet Santos de la Garcelizondo, y además tenía dos negocios de inmuebles. Me fue bien y entonces un día decidí dejar todo. Dije, voy a hacer algo por los demás. Entonces renuncié a mis negocios y empecé a analizar qué es lo que debía hacer. Entonces, como aquí estaba yo ya muy metido en negocios, dije, aquí no puedo seguir porque las relaciones que tengo me llaman, me siguen provocando para hacer negocios. Dije, voy a cerrar todo aquí, me voy a ir de México con la familia. Y nos fuimos a la ciudad de Dublín, Irlanda. Estuvimos allá en 1975. Realmente no sabía todavía qué iba a hacer, pero sí decidí hacer algo por los demás. Licenciado, pero qué agallas, esos son agallas, espéreme, qué bárbaro. Con todo y la familia y tan lejos. Realmente, mis amigos, bueno, muchos se quedaron sorprendidos de que yo renunciara a los negocios. Porque eso no es muy normal. No, la verdad que no. No es muy normal que se renuncie a las actividades que se están produciendo riqueza material. Claro. Por dedicarte a una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Donde no se produce riqueza material. Claro que se produce para beneficio de la gente mayor. Sí, sí, sí. Y así fue como al llegar a Dublín, ahí los hijos, como estaban en un colegio de los legionarios de Cristo, entonces ahí se reconocía también, estaban ahí escuelas también de ellos. Total, pues los hijos no iban a perder. No iban a perder. No iban a perder el año escolar que yo iba a estar fuera. Perfecto. Quise estudiar algo de inglés, pero andaba inquieto y quería ver qué es lo que debía hacer. Y uno de los días en que me dedicaba a pasear por un parque que se llama Parque Fénix, que es un parque hermoso, ahí en Dublín, me encontré a una persona mayor que estaba sentada y estaba, pues yo la noté que estaba llorando. Y entonces me le acerqué y le pregunté cuál era su, por qué estaba así. Su dolor. Y me dice, estoy muy triste porque estoy muy enferma, me dijo. Estoy muy enferma y tengo una hija, pero ella vive en Londres, en la ciudad de Londres. Y yo realmente estaba más o menos en el mes de noviembre y me dice, yo me siento mal y quisiera ver a mi hija, pero me dice que no me la puede recibir hasta después que entre el mes de enero, porque tenía muchas ocupaciones y que pues no podía. Y entonces ella estaba muy triste porque pues la humedad le afectaba muchísimo. El frío terrible de esos lugares, claro. A mí se me ocurrió decir, ¿por qué no me das la dirección de su hija y le mando una carta para decirle? Licenciado. Entonces me dio la dirección, me dio el nombre y le mandé una cartita, así muy extractada. Pero diciéndole ciertas verdades. Pues no pasaron más que unos 30 días. Y me la encontré de nuevo a la señora y estaba muy feliz. Ay, ¿qué había pasado? Porque su hija le había hablado, le había llamado para que se fuera a pasar la Navidad con ella Londres. Ay, mira qué bendición. Eso para mí, ahí se abrió, como dicen. Sí, fíjate, son las cosas de Dios, creo yo. Ahí le mandaron ese angelito. Pensé yo, bueno, si eso pasa aquí, ¿qué pasará allá en México? Uf, imagínate. Imagínate. Pues ya, me vine ya con toda la cuerda para empezar a trabajar, a hacer un plan. Sí. ¿Verdad? Para un plan con mucha ambición, un plan nacional, ¿verdad? De apoyo a los adultos mayores. Y así empecé a elaborar para esto, a elaborar el plan. Para esto, pues yo no tenía mucha experiencia. Para las redacciones y todo, hacer los estatutos, etc. Entonces me asesoró el doctor Agustín Basave. Ay, qué parezcanse, linda persona. Me apoyó y me ayudó a hacer la redacción, tanto de lo que era la estructura del Instituto Mexicano de Protección a los Ancianos, como la redacción del manifiesto. Ah, porque había que hacer un manifiesto. Que mandó a todos los ancianos de México. Ajá. Sí, porque se hizo un manifiesto, pero pues nunca estaba conforme en la forma que lo había redactado y al fin le dije, mejor que el doctor Agustín le dé el ok. Le dé el punto. Él lo revisa y ya le dé el ok. Entonces ese manifiesto formó parte de toda la información que se dio cuando se creó este instituto. Ahora el INSEM. Bueno, fue el INSEM. Eso fue en 1977. En 1979 nace el INSEM por un decreto presidencial. Sí, señor. Pero antes de eso yo anduve tratando, abriendo, tocando puertas en el gobierno de Nuevo León y luego el gobierno federal. Quería hablar con el Inseñado López Portillo, jamás me recibió. Un amigo, Lorenzo de Anda, que también me apoyó mucho moralmente. Lorenzo de Anda me recomendó con el don Emilio Portés Gil para que él fuera el conducto para poder llegarle al INSEM y presentarle el plan. Sin embargo, el INSEM no logró que me dieran esa entrevista, pero un día me llama por teléfono y me dice, mira Fernando, ya tengo la solución. Le digo, ¿cuál es? Voy a hablar con Díaz Ordaz. Él es embajador en España y él va a venir a México. Él habla con el presidente y yo creo que por ahí ya... Por ahí podemos abrir un huequito. Ay, qué bueno. Pero no pasó, no pasaron más que unos ocho o diez días y sale una nota en el periódico que dice, Díaz Ordaz ve dos presidentes. ¿Cómo, cómo que ve dos presidentes? Sí, él era embajador. Pero dice, en una declaración que hizo en España, en Madrid, dice que había dos presidentes. O sea, estaba criticando al presidente porque estaba otro señor, el Chávez Ría, entonces, como dice, veo dos presidentes. Ahí está. Como que se estaba manipulando ahí. Ahí está. Entonces, eso se acabó la embajada. Se acabó. Por ahí no hubo la entrada. Total, se cerró. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar a que me termine usted de platicar esta historia y entrar de lleno a algo que yo, al estar aquí, vi y me llenó de felicidad ver lo que... todo lo que hacen aquí, más aparte, eso que vamos a presentar. Vamos a regresar un momentito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!